Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren. Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y son como una gozadera. Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, Marquetón. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Lo que es todo es todo, y el rojo cabichuela, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, Marquetón. Y son como una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, Marquetón. Y con México, Colombia, Venezuela, y el rojo cabichuela, Puerto Rico, 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 Colombia, Venezuela, Colombia, Venezuela, 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 Motiv, yo te lo dije, gente de sueño Tú sabes que es lo mejor que suena hoy